Las estadísticas que ha emitido la Provincia de Buenos Aires la muestra como la principal infracción que se comete al circular. Lo que nosotros siempre aconsejamos es que no se espere al último momento antes de viajar. Algo que resulta muy común con el tema de la verificación es el tema de las luces. Es muy común que lleguen acá y haya una lamparita que no funcione, una luz de freno y demás. Eso es algo sencillo, es visible. Y después obviamente chequear el matafuego, las balizas portantes y demás. Y después el tema de frenos y demás, eso es una medición que lo hace una máquina así que tal vez le resulte algo incómodo para poder controlar como usuario. Las cubiertas siempre aconsejamos que se le eche obviamente un vistazo, que la banda de rodamiento tenga los dibujos como corresponden. Lo que sí aconsejamos también es que se acerquen a hacer la verificación técnica. Si algo no está como corresponde, eso va a surgir como un defecto y se le va a poder decir al mecánico realmente que repare el defecto que ha surgido. Hay tres calificaciones en cuanto a la verificación técnica. El vehículo verifica y sale apto. Hay una condición que la denominamos como condicional, lo cual implica que va a tener un lapso de 60 días para reparar el defecto, pero va a poder circular en esos 60 días. Y hay una condición que es rechazado, que también va a tener un lapso de 60 días para reparar, con la diferencia que no puede circular ese vehículo. La inspección en sí, la línea de inspección demanda 15 minutos. El trámite es ágil, es rápido. Con la implementación de turnos se convierte más rápido porque quien ha obtenido el turno directamente se presenta en el ingreso, se lo llama con la hora asignada en atención al cliente y se lo manda a la línea de inspección. Estamos trabajando de lunes a viernes de 8 a 18, los sábados de 8 a 13, que hay una página que es www.infobtb.com.ar, que es donde se puede solicitar el turno. ¡Gracias!